Un día más con vosotros y con berenjenas. Vamos a hacer unas berenjenas rellenas de mijo. Necesitamos dos berenjenas, un poco más de medio vaso de mijo, mirad como es, es muy parecido al cuscús, por llamarlo de alguna manera, una cebolla, mirad lo que tengo por ahí, igual he hecho algo de zanahoria también, o de pimiento, lo que tenga por ahí. Pimita molida, sal y el doble de agua que de mijo. Así que lo primero, como siempre, lavar las berenjenas y cortarlas por la mitad. Una vez que las hemos cortado por la mitad, con la punta del cuchillo vamos a ir pasando por todo el burger, sin romperlo. Así. Y así. Y ahora le vamos a hacer unos rombos. Así, así y así. Le vamos a echar sal. Y pimienta molida. Si no os gusta la pimienta, pues no la echáis. Y con la mano lo frotamos bien para que entre, para que entre por los rombitos. Le haré lo mismo con la otra. Lo puedo poner en un plato y al microondas. Durante 10 minutos. Con ello lo que consigo es que la carne se ablande y poder sacarla luego, vaciarla. Yo normalmente 10 minutos. A veces han sido incluso 15. Depende del grosor de la berenjena. Bueno, ponemos la cebolla a pochar. Ponemos el agua a calentar. Bueno, a calentar. Que la he sacado ya caliente del grifo. Pero la tenemos aquí ya. Y echamos el mijo. Una vez que esté un poquito caliente. Vamos a esperar un poquitín. Echamos ahora la cebolla. Para que se poche antes. Y salque todos sus jugos. Bueno, ha calentado un poquito el agua. Recuerdo que es dos veces la misma cantidad de mijo que de agua. O sea, de agua que de mijo. Lo echamos. Y cuando se ponga a hervir, lo taparemos. Y lo tendremos así 20 minutos. Hasta que más o menos, bueno, más o menos no os fijo. Ha sorbido ya todo el agua. Bueno, aconsejable es no removerlo, ¿eh? Porque si no se queda luego muy apelmazado. Bueno, ya están las primeras burbujas. Así que lo vamos a temporizar 20 minutos. Y mientras estaremos vigilando. Las venezinas están en el microondas. La otra venezina que todavía me ha faltado hacer. Y la cebolla. Como está hiriendo el mijo. Lo ponemos a hervir lentamente. Bueno, aquí sigo con la cebolla, con el mijo, con las berenjenas. Y como os he dicho antes, iba a buscar algo que tendría por ahí. Y le voy a echar zanahoria. Para darle un poco de color. Así que zanahoria. Si tenéis pimientos, pimientos. Lo que tengáis a mano. Venga, pues sigo con ello. Bueno, y aquí estoy con las primeras berenjenas. Que ya se han templado. Ya puedo tocarlas. Si no me iba a quemar. ¿Veis que con una cuchara sale? Pues ahora saco toda la carne. Y con el cuchillo la voy a ir triturando. Bien, ya estamos a puntito de acabarla. Ya tenemos las berenjenas quitadas a carne. Rociada. Y aquí va, con la cebolla y la zanahoria. Ahí va. Y si os gusta como a mí el comino. Pues aquí en el contato de comino vendrían de miedo. Bueno, vamos a mezclarlo bien todo. Y a esperar que acabe ya el mijo. Bueno, ya nos pita la chivata esta. Vamos a ver si está hecho. Vale, dos cosas para saber si está hecho. Son estos agujeritos. No es que decir que ya no queda casi agua. Por no decir nada. Y otra, abriríamos así y veríamos que prácticamente no queda agua. Entonces ahora cogemos el mijo y lo volcamos sobre la sartén con la berenjena, la zanahoria y la cebolla. Una vez que tenemos ya todo bien mezclado, vamos a apagar el fuego. Vamos a esperar a que se fríe un poquito y rellenaremos las berenjenas y arruinaremos con queso dorado. Y una vez rellenas, un poquito de queso rallado por encima y al horno gratinar. Esto como siempre, al gusto de cada uno. Bueno, como veis yo tengo una afuera en parte porque no cabe en este recipiente. Y la otra parte porque hay alguien que va a venir a casa a comer y no le gusta el queso. Así que lo dejamos sin queso. Bueno, espero que os guste y que me sigáis viendo. Luego cuando acabe de gratinarlo, os enseño cómo ha quedado. Hasta pronto.